Música Mi alma siempre ha querido encontrar que me lleve a la felicidad Un descanso en mi vida, la tristeza que me ha tocado cargar Dolor que llevo por dentro y que no se quiere terminar Sumido en una profunda melancolía Mi alma siempre ha querido encontrar que me lleve a la felicidad Un descanso en mi vida, la tristeza que me ha tocado cargar Dolor que llevo por dentro y que no se quiere terminar Un descanso en mi vida, la tristeza que me lleve a la felicidad Mi alma siempre ha querido encontrar que me lleve a la felicidad Sumido en una profunda melancolía Mi alma siempre ha querido encontrar que me lleve a la felicidad Un descanso en mi vida, la tristeza que me ha tocado cargar Dolor que llevo por dentro y que no se quiere terminar Un descanso en mi vida, la tristeza que me ha tocado cargar Dolor que llevo por dentro y que no se quiere terminar Un descanso en mi vida, la tristeza que me ha tocado cargar Un descanso en mi vida, la tristeza que me ha tocado cargar Un descanso en mi vida, la tristeza que me ha tocado cargar Vida Sumido en una promedio en una cambrilla Mi alma siempre ha querido enfocar Lo que me lleve a la felicidad Un descanso en mi vida Un descanso en mi vida Un descanso que me ha tocado cargar Un dolor que llevo por dentro Y que no se quiere terminar Un descanso en mi vida